David Castillo, fundador y CEO de la empresa Uxlund, se toma su tiempo para explicar qué es el blockchain, y cómo es que está cambiando radicalmente la forma en que los consumidores compran sus productos, las personas se relacionan con sus gobiernos y las empresas encuentran financiamiento. Imagina que usted lleva a cabo una transacción en una tienda en línea cualquiera. La información de esa transacción es dividida en bloques que indican quién hizo el pago, qué se compró, cuánto costó y quién recibió el pago. Al mismo tiempo, distintas personas reciben una copia de la información de esa transacción, y verifican que todos los demás tengan exactamente los mismos datos. Así, gracias a una red que no responde a una autoridad central se tiene la certeza de que usted pagó, y que la tienda recibió el pago, se obtiene una verdad validada por miles de ojos en todo el mundo y que es inackeable. A grandes rasgos, el blockchain es un gran libro contable a prueba de errores, y la línea de negocio de Uxlund es precisamente llevar esta verdad a todos los ámbitos de la actividad empresarial. Al brindarles a las empresas el conocimiento, y la infraestructura necesaria para implementar blockchain en sus procesos, Uxlund le permite a una cadena de supermercados Podemos conocer si los tomates en sus anaqueles fueron bien refrigerados, a una petroquímica saber dónde están cada uno de sus barriles producidos, o a una maquiladora si sus proveedores utilizaron mano de obra infantil. Está basado en la descentralización y la cultura colaborativa. Se trata de una total transparencia Es un regreso a la verdadera democracia, por así decirlo, dice David, quien asegura que esta tecnología revolucionará cada aspecto de nuestra economía y sociedades. Cada uno de los clientes de Uxlund establece un objetivo para el cual quiere utilizar el blockchain, y en esa medida le provee las soluciones tecnológicas y organizacionales que requiere. La validación de pagos es uno de los sectores más susceptibles a utilizar el blockchain, sin embargo sus aplicaciones no tienen límites. En una cadena de suministros, por ejemplo, se puede trazar cada producto desde su origen a su destino. Una de las aplicaciones más comunes del concepto son los contratos inteligentes. En ellos se establece un pago por una cierta actividad. Si en alguna de las etapas de la ejecución de la actividad no se cumplen los estándares preestablecidos el pago no se realiza. Gracias al blockchain las partes saben en qué etapa se falló. Para las empresas el tema de trazabilidad creo que es donde está el clavo. El empresario va a tener que cambiar sus maneras de operar, porque ahora va a tener la oportunidad de confiar completamente en el sistema blockchain. Cuando tienes una empresa y tienes invertidos millones de pesos en sistemas de monitoreo, sistemas de atención al cliente, que están diseñados o pensados 100% en esquemas de seguridad en el que una persona revisa a otra, de pronto llega blockchain y te permite no pensar en eso y prescindir de la duda. Es un cambio de paradigma. La empresa va a poder dedicarse a sus ventas y ahorrar dinero, dice. Revolution Now cuando se le pregunta qué tanto las personas son sensibles a un concepto tan abstracto como el blockchain responde rápido, te sorprendería saber cuántos de tus conocidos ya tienen bitcoins. El concepto del blockchain ha estado en el aire desde la década de los 90 derivado del trabajo de los criptógrafos Stuart Aver y Scott Stornetta, quienes estudiaron una forma de validar la autenticidad de documentos digitales y si habían sido modificados. La llegada de la criptomoneda Bitcoin en 2008 marcó el inicio de la masificación de esta tecnología. Sobre la base del blockchain, personas en todo el mundo se dedican a validar las compras realizadas mediante bitcoins, y como pago reciben una pequeña parte de la transacción. El bitcoin y las otras criptomonedas son una cara muy pequeña de las aplicaciones del blockchain. Antes de Oxlum, David, un ingeniero en sistemas asentado en Guadalajara, había emprendido una empresa de drones en la que brindaba servicios de todo tipo utilizando inteligencia artificial, sobrevolaba por ejemplo plantillos agaveros de la región tequilera de Jalisco, y mediante el análisis de imágenes identificaba la salud de las plantas. Desde ahí me estuve relacionando con los conceptos de inteligencia artificial y machine learning. También mi papá es científico y desde niño estuve en contacto con conceptos de sistemas complejos y esas cosas, recuerda David, quien fue seleccionado por Google para viajar a Silicon Valley para recibir mentorías para su empresa de drones. La idea de fundar Oxlum, explica, le vino tras darse cuenta que el ambiente del blockchain necesitaba profesionalizarse en México. Aunque la tecnología no era nueva, y está disponible para cualquiera con los conocimientos suficientes, el desarrollo de blockchain usualmente se realiza por académicos o ingenieros hiper especializados a una escala no comercial. Vi que hacía falta mucha profesionalización pero sobre todo entender las necesidades de las empresas y ofrecerles soluciones, y eso se los puedo dar, dice. Parto de People uno de los usos más disruptivos del blockchain, explica el empresario, es la salida a bolsa de criptomonedas. Una empresa cualquiera que desee capitalizarse puede tomar la opción de generar su propia criptomoneda que está atada a su crecimiento y valor. Como si se tratara de una bolsa de valores, las empresas venden sus criptomonedas y de esa manera obtienen recursos del público inversionista. Con esto tienes la ventaja de que no pierdes control de alguna parte de tu empresa como pasa con las salidas a la bolsa de valores. Con esto se están bursatilizando cosas que antes no se hubiera podido o habría sido muy complicado, explica. Uxlon les provee a los interesados la estructura para emitir una criptomoneda, y se encarga de comercializarla en mercados especializados. Uno de los clientes de Uxlon, por ejemplo, está desarrollando una plataforma para que futbolistas amateurs reciban dinero por parte de inversionistas para financiar su carrera. Conforme éste se incrementa aquellos que poseen sus criptomonedas ven cómo aumentan su valor. Especialmente valiosa para los emprendedores, quienes batallan para encontrar capital semilla. Esta forma de capitalización explica David es posible sólo si el proyecto es viable en su modelo financiero. Somos muy selectivos con los proyectos que sacamos a bolsa. Si hacen sentido aún sin la criptomoneda. En el pasado se han realizado muchos fraudes y cuidamos que eso no pase, dice. Fuera de México actualmente Uxlon tiene operaciones en Estados Unidos e Israel, y está en busca de inversionistas que lleven el modelo a sus respectivos países. Si bien los usos empresariales del blockchain representan un gran mercado, de acuerdo con David sus aplicaciones en sector gobierno son también muy prometedoras, al tiempo que las sociedades están exigiendo mayor transparencia en sus acciones. En un mediano plazo nos vemos impactando fuertemente en los sectores privado, el gobierno en el uso de la tecnología al servicio de la democratización y la transparencia, con productos propios que permitan a los clientes de las distintas industrias al curirlos ya como licencias y empaquetados. Cuando hablo de regresar a una verdadera democracia es que el blockchain nos va a permitir tener una confianza asegurada entre todas las partes involucradas en todos los aspectos, empresariales, políticos sociales. Y de alguna manera es como se supone que debería de funcionar una democracia, en la que todos sabemos que está pasando, finaliza.